Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro internacional con Mario Quimpes. Fernando Palomo, podemos decir que este choque promete mucha emoción. Los que se vienen a continuación seguramente serán un partidazo. Es Uruguay frente a Chile en duelo de titanes. Estos partidos, Mario, dan la sensación de ser la esencia del juego. Se cruzan dos naciones futbolísticas, el partido siempre relevante. Es siempre relevante porque los técnicos de alguna manera tienen que encontrar lo que en poquito tiempo pueden lograrlo. Es un partido muy interesante para los dos. Uruguay que no ni no se viene al campo con esta formación. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Aprovechemos, Marito, el mejor gol de cabeza que clavaste en tu carrera. En el Mundial contra Polonia. Bárbaro. Los 11 titulares de la formación visitante serán los siguientes. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista. Un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Comienza la primera partida así con todos ustedes. ¿Dónde nos ponemos las pilas? Uruguay la tiene. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Balón interceptado. Han completado la jugada. Abrocación después de esta brillante pelota que ha metido Alexis. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí se viene el saque de banda y pueden sacar ventaja. Alfonso Parot. Atento con el pase, bueno. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Cuidado que pueden terminar en gol. Ya únicamente tiene el portero que vencer. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. Córner al corazón del área. Y se va la pelota para el saque de arco. Cuidado con él, que puede ser. Ahí va la pelota en el área. Señoras y señores, termina el ataque. Tienen la bocha y se van volando. César Pinares. Ahí va, habilitado para definir. Ahí va Alexis. Hay peligro en el pase, ojo. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Y así le pega la pelota. Qué bombazo el palo sigue temblando. Con qué calidad y con qué fuerza le pegó esa pelota. Pero el palo dijo no. Sigue adelante, buena conducción. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Esto puede terminar en gol. ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Ahora lo que se viene es un saque de arco. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí va Vidal. Libra el camino, a ver si marca. Atento, que con pego en el palo. Balón cargado de peligro. La arquero que no se riega, la quiere mandar al córner. Vemos una vez más la acción anterior. Casi lo gritamos. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y en esta jugada ni fu ni fa. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Regalado el balón. Arturito se escapa y puede ser. Sánchez. Le pegue pantoso. Pero a la pelota hay que llevarla al psicólogo después de esto. Hace mucho que el delantero no ve la pelota. Por eso tiene que bajar a buscarla. Horrible el pase. Hay que estar más atento. Tendremos lateral para Uruguay. Balón interceptado. Han completado la jugada. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Cuidado que puede terminar en gol. Transporte el balón. ¡Orellana! Gran volea. Si lo clavaba de verdad, nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios. Pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Han regalado la posesión. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Estaba a punto de ir a buscar adentro. Impresionante lo de Serguiro. Interceptando el pase. Terminando la primera parte de este internacional amistoso. Sin gol aún. Creo que lo único que falta en este partido es el gol. Porque realmente hemos visto un partido muy entretenido. Y comienza el segundo tiempo. Nos ponemos las pilas. Siguen iguales. Ahí va. Habilitado para definir. ¿Será que se viene el gol ahora? Ojito, es una gran bucha. Nadie logra llegar a esa pelota. Charles Saranguis. Bueno, Marito, no ha tenido el rendimiento que uno esperaría. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Llega cortando bien y recupera. Va la pelota a Argue. Parece que va a llegar. Ojo con este pase. Y ahora... Ha conseguido despejar la pelota. Sánchez. Hay peligro en el pase. Ojo. Balón cargado de peligro. Tapa el arquero y sigue el juego. Cuidado con él, que puede ser. Y así le pega la pelota. Ahí lo tienen al incuestionable Claudio Bravo. Ocasión desperdiciada. Así no se hace. Y ahí lo tienen nuevamente. Otro córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Charles Saranguis. Ahí se le fue la boncha. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Gol. Ahí lo tienen. El abre loto llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Qué fuerte que le pegó. La puso donde él quería. Arriba y al ámbito. Este golazo pone arriba al equipo Charrúa. Ojo con esto. Va contra el arquero. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Esa pelota es buena. Cuidado. Esto puede terminar en gol. Se va y la puede tener. Este chico ha levantado una pared en su arco. Como resuelto, por favor. Se quedó con ella. Impresionante. La verdad que todos han respirado después de ver los reflejos del arquero. Cuidado que puede terminar en gol. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar el arco. Voy de respuesta de este muchacho, por favor. Tiro de esquina justo al corazón del área. Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí. Lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar ese pelota. Tiro de esquina al centro. Maravilloso lo que ha hecho este guardameta. Llegó la bochalaria y la rechazan. Otra pérdida de balón. Y después de la entrada, la pelota lateral. ¡Gol! ¡Gol! Si puede ser que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota. La ha robado. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. ¡Vaya ambiente! ¡Respuelo! ¡Gol! 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 Un gol para marcar una diferencia que define todo. Este es un golazo para que entre en el top 10, Marito. Esto hay que marcar el gol, pero la verdad a los chicos hay que mostrarle el paso. Y conecto la pizarra 2 a 0. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Se viene bien pegadito en la raya. ¡Magnífica la jugada de Vidal! Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Pelota que se va lejos y a la tribuna. Ya está preparado el cambio. ¡Gol! Han adicionado 3 minutos más al juego. ¡Le sacaron la pelota al arquero! ¡Ojo! ¡Entramos ya en el último minuto de juego! ¡Ahí se le fue la boncha! ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cargar gol! ¡Ahí está! ¡Se terminó! Actuaciones como esta es la que a muchos le dieron motivo para arrancar en el fútbol, ¿no? Cuando ven un espectáculo de ataque así. Y fíjate que cuando la pelota pasa de la mitad de la cancha para atrás sufren, pero de la mitad de la cancha para arriba disfrutan. ¡Espera que se le fue la 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 luna y se le fue la que 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 se le fue la